Feliz domingo para todos. Podemos decir que las lecturas de este domingo nos ofrecen un camino, un itinerario. Lo podemos resumir en estas tres palabras. Conocerse, corregirse y conocer a los demás. Conocerse, darse cuenta de que uno está ciego en muchas cosas. Conocerse, darse cuenta de las vigas que uno tiene en el propio ojo. Tal vez algunos llamarían a esas vigas los prejuicios que uno tiene, los sesgos que uno tiene, los condicionamientos que uno tiene. Entonces es necesario conocerse, darse cuenta de que estamos en muchos sentidos ciegos. Pero corregirse. Jesús nos dice en este evangelio, capítulo sexto de San Lucas, Jesús nos dice, saca primero la viga de tu ojo. No es solo darme cuenta de que tengo condicionamientos, prejuicios o sesgos. Es el propósito real de vencer estas limitaciones. Conocerse y corregirse. Examinemos la riqueza que hay en estas dos palabras, en estos dos llamados de Jesús. Si uno empieza por darse cuenta de cuántas cosas ignora, de inmediato, obra con mayor sencillez, con mayor humildad, de inmediato. Si uno se da cuenta de prejuicios que tiene, puede combatirlos más eficazmente. Conocer a los demás aparece en la idea de los frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Lo que hay en el corazón se conoce por lo que abunda en la boca. Conocerse, corregirse y conocer a los demás. Estas enseñanzas son enseñanzas de vida. Son cosas que pueden resultar útiles a todo el mundo. Pero ahora preguntémonos, ¿qué relación tienen con el Evangelio? Si lo miras bien, en ese conocerse y corregirse, está precisamente el camino de la conversión. Y en el conocer a los demás, está el camino del servicio y de la evangelización. Así que, si bien es verdad que a todo el mundo le puede servir esta recomendación de conocerse, corregirse y conocer a los demás, para nosotros los cristianos, tiene un tono particular, porque de lo que se trata es de tomar en serio nuestra conversión y tomar en serio nuestro servicio. Así que, demos gracias a Dios que nos llama con esta palabra del Evangelio a conocernos, a corregirnos y a conocer a los demás para saber cuál es el mejor camino, cuál es la mejor manera para servirles.